Gloria Arce, coordinadora de necesidades escolares especiales, se refiere al reconocimiento que recibió por parte del Ministerio de Educación para continuar trabajando por el bienestar de los niños. Gracias al trabajo que se desarrolló el año inmediatamente anterior, logramos obtener un reconocimiento del Ministerio de Educación para el programa de necesidades educativas especiales y o talento excepcional, que nos permite obviamente tener más profesionales en el equipo. Esta inversión hace que más profesionales capacitados se integren al programa y así contribuir al mejoramiento de la primera infancia. Contar con dos neuropsicólogas más, contar con dos fonaudiólogas más en el equipo, tener una terapeuta ocupacional y dos trabajadoras sociales adicionales y complementar el grupo de psicólogos para el programa. En este momento vamos a contar con 35 profesionales, el año anterior éramos 20 y esto gracias al apoyo económico que nos ha dado el Ministerio. Este año vamos a tener 856 mil millones de pesos como recurso para trabajar con todos los niños, niñas y adolescentes que están incluidos en nuestro programa. Según la coordinadora Gloria Arce, los niños y jóvenes que estén matriculados en las instituciones educativas del municipio, podrán acceder a estos beneficios que ofrece la Administración Municipal. Sí, obviamente para nosotros es muy importante que los niños estén escolarizados, que los niños estén en el sistema educativo, porque el programa va enfocado solo a la atención de los niños que se encuentren escolarizados, y obviamente un reconocimiento a los padres de familia que tienen la posibilidad y la valentía de llevar a sus niños a las instituciones educativas, a pesar de que tengan algún tipo de dificultad. Obviamente para eso está el equipo, para apoyarlos, para orientarlos y para lograr que su proceso académico sea normalizado.